... ... ... ... ... No se pierde el que se va, ni que se puede no es la frustra, no se pierde el que se va, ni que se puede no es la frustra, no se pierde el que se va. ¡Gracias por ver el video! Mi México querido, le tengo amor, un terreno nacido, un terreno lindo y a mucho amor. Ay, bienes jugables, aunque me vayas de estos mexicanos, me he olvidado de ti. Ay, bienes jugables, aunque me vayas de estos mexicanos, me he olvidado de ti. Ay, bienes jugables, aunque me vayas de estos mexicanos, me he olvidado de ti.